Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles, si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Hay algunos sacerdotes, francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas, igual que a las maduras, van a las duras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, lleva la huelga al campo de Extremadura. Santa Patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. Los ministros españoles, lo hacen todo del revés. Unos andan de cabeza y otros piensan con los pies, y otros piensan con los pies. Romeo Borrilla, ha incrementado mucho la plusvalía. Flor Altamayo, ponerle de ministro ha sido un fallo. Son baliño y muñoz grandes, de los que no se reprime. Forman con Martín Alonso, el sindicato del c***. El sindicato del c***. Barcia c***. Alonso Vega, parece una persona bastante ciega. Las opiniones, dice Martín Alonso, que son traiciones. No es muy frecuente, hallar un argumento tan contundente. Es obsesivo, saber que hay un ministro tan impulsivo. Hay criminales, que llevan las estrellas de... La segunda parte de...